Tiene un apartamento, primeramente, de tres unidades, y ya tenía peleándolo con el banco tres años, con abogados, con abogados, y nadie me quiso ayudar. Y ya de plano, ya el abogado me dijo que ya no me ayudaba, que ya me lo iban a poner ya en subasta. Gasté mucho dinero, que no quería gastar yo, no quería perder mi apartamento. Abogados y con el banco, y nunca nadie me ayudó, me quitaban mi dinero, fue todo. Y un día, como yo corto pasto, me fui en la mañana y prendí el radio y la troca. Entendió que oí el programa de Abel por primera vez, que ya la ayudaba con las casas, con la situación como yo tenía. Y luego lo paré mi troca y la llamé a él. Yo sí tenía desconfianza de él, pues no lo conocía, pero ya como en dos meses ya empezamos a platicar, y empezó él a explicarme cómo trabajaba y todo, entonces ya seguí adelante. Yo tenía la deuda de 350 mil dólares, que le iba a ir al banco. Él me lo resalvó por 85 mil dólares, y ahora el apartamento es mío. Era mi propósito de rescatar mi apartamento, pero quiero comprar más propiedades. Si tiene dinero, ¿qué es? Mejor comprar apartamentos para invertirlos en apartamentos, no tenernos en el banco. Lo que yo veo aquí con Abel, que no echa mentiras. Si puede, lo hace, y si no puede, le dice, sabes que no puedo. Y otros bancos, por tal de tener el dinero, le echan puertas mentiras, y el último, que no puede. Confío en él, en el banco este. Confío y no tiene fraudes para mí. Confío y no tiene razón. Gracias por ver el video.